¿Cómo van a creer que el día de ayer de repente ya estaba yo en la casa de la productora y que tocan el timbre y ahí va de madre ardiendo y ya abrió y ya de repente la oigo hable y hable como loca ¿no? Sí, nueve habitaciones, sí, ocho baños completos, sí, mil metros cuadrados de jardín y ya sabe esta otra con mansión ¿no? Estaba hablando de tus oficinas, las de ahí del World Trade Center. No, estaba hablando de su casa porque le llegaron que delinegio no sé qué, ¿no? Sabrá Dios. No, doctora, ¿dijiste eso? En nueve habitaciones, quisiera ver que las limpiara la puerca, ¿no? Pues quisiera ver que tuviera dos mil. Que las tuviera. Ya, ya no digas que las limpiara con que tenga dos. Oye, se vale soñar. Bueno, y está así, ¿no? En eso es que si tienes televisión, ay no, una habitación, en cada habitación televisión con este. De 60 pulgadas. Con box, ¿cómo se llama esa cosa? Xbox. Xbox. Xbox y con no sé qué, hijos, bueno. Cuánta ya hay gigante. Que el Netflix, Amazon y no sé cuánta tanta cosa tenía, bueno. Todo iba bien, ¿no? Dices, ay, está fantasiosa y la otra creyéndole. Bueno, y ahí está. Y después llega, ¿cuántas mujeres viven en esta casa? Tantos. ¿Cuántos hombres? Tantos. ¿Mayores de edad? Sí, este, no sé qué. ¿Y usted es soltera, casada, viuda, dejada? Mira. Ya no sabía qué contestar. O sea, estoy soltera, pero en realidad me siento casada, pero como nunca me tocan. Yo desde donde estaba grité, solterona, hermana. Uy, sí, digo, ¿tú crees? Ya ni cómo diga, ah, con novio. ¡Ah! ¡Ay, no, güey! Peor tantito. No tengo eso, mejor le voy a poner soltera, le parece bien. ¿Te pusieron soltera, productora? Sí, claro. Pero entre paréntesis puso la mujer Ona. Oye, mira, te regaló esta foto. ¿Y tú qué es eso? Bueno, esa es una chica, ¿no? Ajá. Esa es un culano. ¿Y ese que es un pájaro o qué? ¿Qué es eso, Filip? Es el chayán. ¿Y para qué se le ve así? Pues mira. Mira, mi madre. Tiene tanatotes. ¿Y de dónde sacaste ahora él? No, es que me puse... Ya te hiciste igual de morboso, Filip. No, es que me puse, bueno, me puse a investigar. ¡Ah, no! Una investigación periodística. Así dijo. La Chapo ya le tiene que pagar 183 millones de dólares. ¡De dólares! No, porque hoy subí un video justamente de Chayán a mi canal, al del Filip. Pero estaba sacando todo, obviamente, fotos y videos y todo lo que encontraba de Chayán. Y mira, espérate. ¿Se lo pongo? Sí, enséñanos. Miren. ¡Ay, qué cosa! Miren cómo le cuelga con la contraluz. ¡Ay, ostras! ¡Ahí está el Chayán! Ahí vean el video, porfa. Este en el canal del Filip. No, pues es cuando hizo la novela con Yuri. ¡Ah, la de... ¡Ajá! Siempre quiero volver a empezar. ¡Quiero volver a empezar! Que lo único bueno de la telenovela fue Chayán y la canción. ¿Verdad? Sí, porque pasó sin pena ni yo. ¡Estuvo horrible! Oigan, aquí nos escribe Ternurita Bebé y dice, hola, espero me lean. Por favor, estoy en un grave problema. Enviudé hace cuatro meses, tengo tres hijos y mi cuñado, que es sacerdote, quiere quedarse con ellos. ¡Ah, hijo! Dice, ¿a dónde recurro? Él dice que tiene mucho poder. Pues yo creo que, ¿a dónde tendrías? Es que no sabemos ni en qué país estés, si estás aquí en México, ¿no? Si es aquí en México, pues yo creo que tendrías que ir primero que al DIV. Mira, si fuera cualquier otro oficio o profesión, la del cuñado, pues igual y lo podrías entender, pero pues siendo sacerdote y queriéndose quedar con niños, pues... No, da más miedo. Suena bastante feo, ¿no? No, y mira, no sabemos, pues tendrías que decirnos de dónde eres y a ver si te podemos ayudar a investigar. Sí. Pero de entrada, de entrada, cuando te digan que tienen mucho poder, que es lo primero que quieren espantarte, es cuando menos poder tienen, te lo aseguro. Así que no, para empezar, no le tengas miedo. No, tiene poder, ¿ok? No, que son tus hijos. Pues resulta que tú tienes a tus hijos y son tuyos. Así que no se vengan a pasar de listo y si se tiene que hacer público, pues se hace público. Pero que no los espante nadie. Nada de que el poder, poder mis tanates. No, el poder es el poder que tienes tú por ser mamá. Poder, papé rayo, nomás dile, papé rayo, órale. ¿Quieres eso? Órale. No, y le ponemos una investigada al sacerdote y vas a ver que luego le saco sus quemadas. No me venga. ¿Verdad? Pues claro. Ay, no me choca la gente. ¿Cómo se atreven? ¿Con qué? No sabes con quién. Ay, no, pues no. Y tú no sabes, menos yo. Pues mira, pero bueno. Gracias, Rosy Uribe. Muchas gracias. César Uriel dice, sí, ajá, investigación. Mira, dice, Felipa la morbosa. Ninosca María, sí, mi Filip, investigar, ajá. Ana Bojorquez dice, por favor, ayuda a Ternurita. Sí, mándanos un mail, por favor, a 69productora arroba gmail.com. Pero cuéntanos de dónde eres y todo y a ver, a ver ya para que podamos pregunta porque así, pues cada país tiene. No, y aparte, mira, nosotros no somos autoridades, pero sí podemos investigar o ayudarte a investigar para saber. Por lo menos ponerte en contacto con algún profesional, ¿no? Que, 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 que se encargue de ayudar. Para que la oriente. Sí. Sí, porque, ¿no? No, y sí, ¿te acuerdas de aquella historia que una vez contamos de, de, de la mujer que, que la hermana y el que ya los quedaron con sus hijos? Ya no supimos en qué terminó. Pero, oye, ¿cómo se van a quedar con tus hijos? Y, y tú estuvieras haciendo cosas malas, bueno. Pero, pero si se supone que eres una persona normal y nada más porque te ven, este. Sola. O a lo mejor pobre, ¿no? Que, que no tengas los recursos necesarios, ya por eso quieren hacer contigo lo que quieran. O vulnerable, ¿no? Porque dicen, no, pues está triste ahorita porque, pues, ahorita me la agarro. Ahorita, ajá, ahora es el tiempo. Y en lugar de que el tarugo, este, cuñado le ayude con un dinerito. Sí, claro. Ah, no, te quito a los hijos. Mira que listo me salió. Habría que averiguar para qué se los quiere quitar, ¿verdad? Para lo que sea. No, 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 no. Digo, oye, en el mejor de los casos luego los ponen a trabajar en la calle, mi George. Mira, Fer Reyes, dice, Fili, di, de casualidad salió esta foto. Sí, no, por casualidad la tenían en el teléfono. Dice Fernando Sánchez, Fili, viene entrado con Chayán saliendo del club. Ay. No, ya es de haber dicho, ¿qué se sentirá tener unos tanatotes tan grandotes? Y uno, ¿qué? No, pues ni respetos para el Chayán, que te digo. ¿Qué se sentirá cuando se, fíjate, por ejemplo, ahí que estaba hincado en la grabación y cuando se levantaron, se levantó, no le pesaran. Está llorando, no le pesaran. Porque ven y le colgaban, así como, yo me figuro como cuando traes aretes, ¿no? Te levantas y sientes que se te muere. Cuando puedes usar este igual. De los largos, así. O arracadas, ¿no? Llorando arracadas. Imagínate, el YouTube, independientemente si ganas o no dinero, también te ayuda justamente para eso, para hacer denuncias públicas. Sí, claro. Que a veces no nos pelan las autoridades, en cualquier país, no solamente en México, en cualquier país pasa. Entonces, por lo menos aquí les pone su buen que mompa que se les quite. No a la, bueno, en su caso a las autoridades, o en su caso a la gente que se quiere pasar de lista contigo, ¿no? Por lo menos que quede ahí. Pues claro. Y no sabes qué, quién lo puede ver y realmente te puede ayudar. Y luego, ya cuando se expone a la gente, de repente empiezan a salir historias, mi Jordi. Ah, yo lo conocía. Pues ya ve la pobre Inés Sainz. Ah, sí. ¿Para qué nos van a mostrar? Yo no sabía ni de dónde tenía su foro. Ya me enteré. ¿Para qué nos daban tan lejos? No, es que luego empiezan. Ah, a ese yo lo conozco. Ese me la hizo. Y ahí es donde empezamos. Que también nos faltan los mentirosos. Ah, bueno, comentó. Como acuérdate cuando la, esta, la gerionda, la, esta, ¿cómo tú? Ah, tú. Ábalos, la vieja. Que ahora ya anda, ay, ya echándole frijoles a, 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 a José Joel y a Marisol Sosa. Y ahora, prosarita. Que arregle su vida la mujer esa loca. Pero no ves que fue porque le habló por teléfono a, a Joel y no le contestó. Ay, pues que le va a querer contestar. Pues por eso, entonces ahora ya va en contra de ellos. Pero te acuerdas cuando dijo, comuníquense todo el que le deba Jorge Carvajal para, y no salió según una, una, que una muchacha que ya había tenido en mi casa. Ah, sí. Mi casa tengo, no sé para qué quería la muchacha. Ni, ni me gustan las muchachas. Ah, menos, eh. Así que a mí no me metan en chismes. Y me quedé esperando su demanda. Y te acuerdas que cuando estábamos en, en Huatulco dijo, voy a ir hasta allá para meterte a la cárcel. Ah, pues si no tenía. Ah, porque dijo que estaba. Pues si andaba peleando que diez mil pesos. Pero no ves que dijo que estabas huyendo. Que estaba huyendo por diez mil pesos. Ay, me hubiera dicho y le deposito treinta. Pero no me dijiste. Oye. Dijo que estabas huyendo y tú en el festival de nobismo. Yo encuadrándome. Entonces ya nos vamos. Muchas gracias. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. No salgan si no tienen que salir. Este, no, no anden besuqueando a nadie. Este, se podrá toquetear, ¿no, verdad? No, yo creo que no. ¿Nada? Pues yo creo que no. Yo creo que por ahora, pues. Un glu, glu, glu. Por algo es cuarentena, mi york, también tú. Un glu, 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 así de puntita. Ahora de puntita. Mira, sí, Filip. Oler. Aunque sea nada más déjame oler. Ay, si te estornudan. No, ay. ¿Cómo te van a estornudar? Pues sí, tú oliendo y te estornudan. ¿Te ha dado el decir que estés ahí y te dé el estornudo? A mí me ha dado el calambre, no el estornudo. Pero no es calambre, es los teoporos y es pal calambre. Ya nos vemos. Muchas gracias. Oigan, les vamos a estar subiendo material a los distintos canales. Y de hecho, les comento, los que están en Patreon, que entren y vean el video que subimos anoche. Porque está el Filip snorkeleando. Sí, no sé ni nadar. No sabe nadar. Pero me aventé a mar abierto. Pero ¿cómo te atreviste, Filip? Pues a ver. Fíjense. Bueno, tienen que ver el video. Pero nada más les voy a dar un adelanto. Ahí va la vaca, ¿no? Que con trabajo se entornó en el chaleco y ahí va y se avienta. No, pero quería otro donde metiera las manitas. No, pero bueno, tienen que ver todo lo que pasó. Pero el caso es de que con trabajo se dejó caer ahí como vaca en el agua. Ok. No sabe nadar. Trae el chaleco. De hecho, usó dos chalecos, ¿eh? Y ahí está. Y entonces empieza así en el agua. Y me dice, ay, digo yo, ¿no? Porque yo lo estaba grabando y digo, el Filip está snorkeleando, ¿no? Obvio de burla. ¿Quién le dijo que era snorkele eso? Y dice, oye, George. Y así, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, no, no quiero snorkelear. Nomás así. Dilim. Bueno, pues yo. No llevaba ni snorkele. ¿Cómo? Pues era una nueva técnica que tú no sabes porque eso nada más la gente que se dedica a eso no sabe. Colgado del instructor, ¿eh? Con el pobre instructor ahogándose. Espérate, luego aparte el chamaquito tan chiquito. Laquito. El flaquito como. Tú llevabas la panza peor que ahorita. Trece años creo que tenía el otro, pues nomás lo sabía. Parecía que estabas pariendo. Y luego. En el mar. Parecía ballena. ¿Cómo le llaman cuando tienen hijos ahí las ballenas? Ay, no sé. Ay, que paren ahí. Ah, que paren, ya. Bueno, una ballena pariendo. Con el pobre instructor. Pero ahí está en Patreon. Les mando muchos besitos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.